¿Está buena? ¿Esa vamos a pasar un balonzo? 1, 2, 1, 2, 3, 4 Amanucí dibujado en la vereda Yo sé que la crisis no es la mejor dieta Ni que la pobreza es la madre de toda enfermedad Antes era el pecado, ahora es dicón Antes era amor, ahora puro silicón Ya no me importa, escucho blues Cierro los ojos Porque yo me hago el sordo 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 Sigo tirando un rícolón para el cielo Pero me siguen invitando para que me vaya al infierno Y ahora miro a todos, a todos desde el cielo Del barro nací y me cobran hasta el cuero Si pienso en amor Me dicen, querido son 500 Ya no me importa, escucho blues Cierro los ojos Porque yo me hago el sordo 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 Oh, 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 oh No sé si estoy muerto No sé si voy y vuelvo No sé si estoy tuerto Exijo mi vuelto ¿Por qué? ¿Por qué? No sé si voy y vuelvo No sé si estoy tuerto No sé si voy y vuelvo Exijo mi vuelto No me importa, escucho el blues Cierro los ojos Porque yo me hago el sordo ¿Qué? 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 ¡Yo me hago el sordo! ¿Aló? ¿Qué? ¡Yo me hago el sordo! 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 ¡Yo me hago el sordo!